De tanto hablar contigo Tus secretos Me estoy quedando solo en el amor Después de amarte tanto Me voy acostumbrando a estar sin ti Me voy acostumbrando Tan solo una palabra queda en mí Que rompe mi silencio Que vuela de mis labios hasta ti Te quiero Te quiero Me estoy quedando solo en el amor Después de amarte tanto Me voy acostumbrando a estar sin ti Me voy acostumbrando Tan solo una palabra queda en mí Que rompe mi silencio Que vuela de mis labios hasta ti Te quiero Te quiero De tanto hablar contigo De tanto andar tus pasos Se me perdió el camino Se me perdió el camino y de tanto esperarte Hoy me quedé dormido De volar en tus alas Y contar tus latidos De soñar en tus sueños De soñar en tus sueños Y de soñar en tus sueños Y de soñar en tus sueños Me estoy quedando solo en el amor Después de soñar en tus sueños Y de soñar en tus sueños Que rompe mi silencio Que rompe mi silencio Que vuela de mis labios hasta ti Te quiero Te quiero Te quiero Me estoy quedando solo en el amor Después de amarte tanto Después de amarte tanto Me voy acostumbrando a estar sin ti Me voy acostumbrando Tan solo una palabra queda en mí Que rompe mi silencio Que vuela de mis labios hasta ti Te quiero Te quiero Te quiero De tanto hablar contigo Me estoy quedando solo en el amor Te quiero 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 Te quiero